Desgraciadamente no es tan rápido como lo requieren, pero por supuesto que el administrador está realizando su trabajo, está encaminando todas las propuestas, también recuerden que no está en manos de un administrador local, sino que también lo tenemos que ver a nivel central, entonces ahorita vamos a ver el seguimiento para ver sobre este tema y sobre todo sobre la publicación que se hizo el día de hoy, que la verdad desconocíamos, y pues tenerle una plática y un acercamiento con ellos, claro que vamos a tener la reunión y con mucho gusto los mantendremos informados.